De mañana De mañana Un cineata que dice que no La pregunta debió ser ¿Qué ustedes creen que Gonzalo Castillo le pida a los empleados De Danilo que lo investiguen? No va a lo que Eso es lo que está en el tapete Eso es lo que está en el tapete Pero es que como quiere malo Pero él está diciendo que lo investigue No, pero no, no, eso es lo que sea Pero por favor Que lo investigue, que lo investigue Lidio Cade Un empleado de Danilo Medina, pero por favor Pero él está pidiendo que lo investigue El que favoreció las primarias Pero, pero Él está abierto a la investigación Tú vives en una burbuja Él está abierto a la investigación Porque lo investigue No, pero un empleado de Danilo Medina Él la pidió Yo estoy loco Por irte a ver un estrado ¿Aquí camin? Sí Bueno Estás dando con todas esas estupideces Bueno Ese es tu punto de vista Pero no, pero Oye Ese no es el mío Y mucha gente puede hacer Y puede ser que Tú crees que eres un abogado Abogado, productor de televisión Director de televisión Yo no he dicho eso Y viene a decir Entonces aquí Dice Está pidiendo que lo investigas Una persona que no tiene autoridad Ajá Ninguna autoridad Tiene Lidio Cade Y la calidad moral Ajá De este señor Ah, pero está pidiendo Que lo investiguen Está pidiendo que lo investiguen Lo que hay que hacer Investigar Todas las instituciones Que tengan que En la medida que Nosotros Está diciendo que lo investiguen El Lidio Cade En la medida que se relajen Entonces Él va a ir a la fiscalía A decir Mire, investiguen En la medida A ellos Le corresponde hacerlo A la fiscalía A la procuraduría Le corresponde hacerlo Ya por el rumor Todo el que tiene interés De que su vida Sea transparentada Todo el que tiene interés Que su vida sea transparentada Después de una denuncia De esta naturaleza Creo Primero que Advierte A las autoridades competentes Me pongo a disposición Del órgano Investigador De la corrupción Que no lo es El de ética Que tiene una Que tiene una Connotación A lo interno Y como quiera El comité de base Y como quiera Es el comité de base Porque Jan Alain Imagínate Entonces Cuando eso sucede Pero es el órgano Que legalmente Pero que es el órgano Pero fíjate otra cosa ¿Quién? Pero óyeme otra cosa La procuraduría Según la ley 10 Activa automáticamente Por conocimiento A la cámara de cuenta Para entrar A la administración De obras públicas Y va a ser un levantamiento Donde refleje De un periodo A otro Cómo se hicieron Las operaciones O se otorgaron Los contratos Vincio no fue De ética No son investigadores Es que no es investigación Pero cuando Vincio Era de ética Ahí se renunció Ahí se renunció Mira Renunció Porque ¿Usted sabe por qué renunció? ¿Por qué renunció? No es que ética Es que Es que tú Es que tú Esas son aplicaciones Estúpidas Cuando tú vienes A querer Tapar una cosa No, estúpida no Que la gente sabe Porque Vincio Castillo Fue de ética Y ahí era buena la cosa Y renunció Y ahí era buena la cosa Y renunció Ética Es de vigilancia Pero precisamente Si él le está diciendo El de vigilancia Vigílame Chequéame Eso es falso Es que no tiene Ninguna connotación Es el tema de Sócrates Mira, pero antes del tema de Sócrates Un minuto Un segundo Vamos a poner la imagen Por Whatsapp De la solicitud No, lo que pasa es que tú vienes a traer a Bicho Como que Como un referente malo Claro que un referente malo Para ti, mi hijo Que tú no has vivido Claro que un referente malo Para ti que te ha quedado Tú no oye ningún comunicador Referirse así En este país De Vincio Castillo Mira Luis Abinader Sócrates Es un estúpido No estúpido eres tú Es usted No, pero no podemos llegar a ofenderlo No, pero no podemos llegar a ofenderlo Francis Desde el personal Lo he dicho Usted es un estúpido y respetuoso A Francis A Francis A él A Francis A él Vamos a Él es un estúpido No, pero espérate Vamos a solicitarle calma Y respeto entre nosotros Porque somos compañeros Y estamos aquí haciendo Un trabajo profesional Aquí estamos debatiendo ideas Ideas Y él está ofendiendo Sí, pero no puede decirle estúpido Claro Miramos Vamos a presentar el mensaje Mandé la imagen de la solicitud No se puede llegar a él Vamos a ampliarla Amplíenla Ay, Dios mío Vamos a ampliarla, por favor Y tú ha venido con altura Este es la solicitud Francis Vamos a dejar que Canolina Plantee lo que está planteando Este es la solicitud Que hace Gonzalo Castillo No, pero no te pongas bravo Este es la solicitud Pero por favor ¿De qué voy a debatir contigo? Tú estás diciendo nada Anda pa'l carajo Tú tienes algo científico Que yo pueda debatir contigo Pero por favor Vamos a dejar Yo lo llamo al orden A los dos Por favor No, por favor Por mi mayoría de edad Por favor Lo llamo al orden A los dos Cuántas cosas Señorita Vamos a presentar la imagen De la carta De la solicitud Que hace Gonzalo Castillo A Lidio Cadet Para que se investigue Y pone un mensaje Una persona Dani Lista Que subió Dice El que nada debe Nada teme Pero bonito A Lidio Cadet Que se investigue Vamos a rodar Deuda no tiene Vamos Míralo ahí el mensaje Esto lo sube Un Dani Lista Un Gonzalo Vamos a rodar Vamos a rodar la otra imagen Que suba De unas declaraciones En el mismo Whatsapp Mira lo que dijera Lidio Cadet Cuando la primaria A ese es que le está pidiendo Que se investigue O sea Él le está pidiendo A Lidio Cadet Que lo investigue Y él decía Bueno Cadet Cadet llama A fortalecer La candidatura De Gonzalo Es mejor Un infierno Compartido Pero Dios mío Hay que respetarse Hay que respetar Al pueblo dominicano Hay que respetar La gente Yo creo que te dije Pero con esto Yo creo que tengo Mejor conversación Contigo ¿Qué tú crees de esa? O sea el presidente Pero Pero es que eso Tú crees que lo puede Investigar de manera Pero Carolina Es que no hay otra forma De que se le pueda Por ejemplo A él Llevar a los tribunales Cámara de cuenta Ese no va a ser ¿Qué lo debe hacer? La cámara de cuenta Lo debe hacer la procuraduría Y lo debe hacer ética ¿Quién lo va a hacer? Ética no promueve ¿Qué lo va a hacer? Ética no promueve Ética no investiga No investiga Buenos días Aló buenos días ¿Cómo están? Adelante ¿Me escuchas? Adelante Sí mira Es el provostor Pacheco Sí Pacheco Ya sabemos Adelante Pacheco Yo creo que le están dando Un mal ejemplo A San Francisco de Macorí Ese pleito de gallera Que tiene En este caso Yandian Ah yo lo tengo Y Fran Ah yo lo tengo Espérate Porque el problema es Que tú pareces Que no fuiste a la universidad No yo sí fui Y me gradué Y con honores Me gradué Para conocimiento suyo No discuta con el público Y si no 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 Por favor Déjalo que Déjalo que Usted me conoce a la universidad Usted me conoce a mí Yo creo que no me conoce Si usted interviene Debe aguantarse A que el otro Que está explicando O hablando Pero sin agredir Pero sin agredir Usted me está agrediendo Si le corresponde Pero Pero me está agrediendo Cada vez que viene un público Usted interviene Amado Amado creo también Que debe ser más fuerte La moderación Ajá Y que tú quieres que yo haga Pacheco Consígueme un bate Un palo Una cosa Para alcanzarlo A todos Gracias por su participación Yo pido disculpas Pública A Yaján Y al público Pero yo creo que Todo el que me conoce En los años que tengo En comunicación Nadie me ha visto En estas condiciones Y me he exacerbado Porque cuando se hablan Cosas que no están Ni siquiera en el tapete Ni siquiera los comunicadores Que él sigue Se refieren A quien es Para mí Mi líder Tú me respetas eso Y tú tienes Una distancia Buenas días Adelante Claro Adelante Yo comparto Con ustedes A diario Ajá Pero en realidad El CEP Se ha ido De proporción Sí Porque Yaján No sé si hace su rol Rebatir Con esa forma Las exposiciones De los demás Pero siempre Se ve mal parado Él es muy educado Tiene su buen perigrico Como él dice Ha estudiado muchísimo Y es el productor De programas Pero que se revise Porque está dando Muy mala imagen Yo aquí Ni he dicho Ni que tengo Buen perigrín Ni que nadie Gracias por su participación Por su participación Y yo lo que me defendí Fue una agresión Porque yo Aquí Mantuve una posición Con relación a la posición De Vincio Castillo Tú no has mantenido nada Tú no has mantenido nada Yaján Que tú no eres Discusión de país Es que no Pero déjame poner Y yo lo que tengo Es una posición Aquí yo no he agredido Nunca Ni siquiera a Vincio Castillo ¿Y qué es lo que recibo De Francis? Tenemos otra llamada A lo buena A lo buena Buenos días Buenos días Adelante Pero Yaján lo daña a toda Yaján Que lo pongan en su sitio Ah sí Estamos tratando de eso Pero Julio no quiere Él vino Él vino Con una camisita De bolita De participación Va a meter a Julio ahí Claro que Julio Claro que Julio Que no quiere Él es tan sucio No le corresponde No, no Es difícil la situación El tema de Sócrates Tenemos algunos mensajes Relacionados a la conversación Que tuvimos No sé si lo pasamos ahora Si Sócrates no tiene Ok Vamos a otra llamada Tenemos otra llamada No buenas Sí, buenos días Adelante Habla Manolo Gerardino Hola Manolo Buenos días Adelante Oye Por honor a nosotros Que estamos viendo ahí Yo quisiera Que Francis Y Chayán Sí, Yaján Yaján Que son dos personas Muy semplicadas Pero yo los conozco Y estudiaba también Y preparadas también Se paren Y se den un abrazo Y se den la mano No, pero es que no es personal No, es que no es personal No, es que no es personal No, no, es que no es café Sí, sí, pero tienen que pagar Es un abrazo No, es que no es personal Gracias por tu llamada Muy amable Gracias Gracias Manolo Por tu buenos deseos Bueno, pero fue el público Que lo pidió No, pero también No, pero tampoco yo Están para satisfacer No, es que es un personal Porque ellos también tienen derecho Vamos a ver lo que dice La gente de los que estaban No, no, gracias por ver el WhatsApp No, hay que aclarar Que eso pasa ahí Que ahorita salimos de aquí Está todo el mundo Vamos a ver lo que dice el WhatsApp Yo te pido que dejemos de agredirnos En lo personal Eso es lo que yo estoy pidiendo aquí Que dejemos de agredirnos Miren, vamos a ver qué nos dicen los amigos del WhatsApp En relación al tema Que fue por la pregunta Que se encendió Encendió esto Podemos ponerla la pregunta o no La dejamos olvidada Señores Dice Eddie Stone Iniciamos con Eddie Stone Y dice Señores Se ve que Amilcar También ha sido presionado A apoyar el penco Al de la camisa de bolita Tiene que pulirse mejor en su trabajo El comentario que hizo ayer Ay Él saltó con un sarcasmo Ese es uno que se ve Que al pasar Que al pasarle un cheque por sus narices Vende no su patria No le de esa patria No, no lo de esa patria Sí, verdad No lo lea No, no Hay que invitarlo a que lo demuestre No Si me encuentra por ahí Cobrando en una institución pública Tiro Dice ojo Hagan bien su trabajo Con democracia Con democracia y sin sarcasmo No están En tu barrio Es un canal de noticias Dice Eddie Stone Dice el 9573 Dice Buenos días Mis amores Es Yanny de Arenoso Que Dios les bendiga Bendiciones para ti Yanny Gracias por tu mensaje Gracias Yanny Me mandaron un saludo a Fulvio Que nos encontramos Una niña Es la primera que me ve Entrando a Demoya Y a ella le gusta el programa Nosotros tenemos Como característica Precisamente por la forma Que se desarrolló De mañana Que a los niños No le afecta Quizá ahora le esté Un poquito afectando La interacción A veces violenta Que yo he pedido disculpas Tanto Al público Que nos ve Que interactúa Pero a veces Se salen De los ánimos Producto de nuestras Diferencias De ideales Le mandaron saludo A Fulvio Y a todo el equipo Pero me quedaron Mi hija Elván Elván Y Geraldino Por su graduación En medicina No Manolo No Manolo Se parece a la Hermosa Y hija Mira que Se fue pan de la mamá Felicidades Felicidades Una doctora Tiene Manolo Felicidades A los orgullosos padres Y a la chica Mira Pacheco Que la gente se gradúa Y pueden ser jóvenes Para graduarse No tienen que ser Gente de Me uno a la alegría De Manolo Ni siquiera Conociendo a nadie A ti te gusta la cosa Tómate La pastilla Y Belice Pero Pacheco Se refirió a mi También me quedé Más tranquilo Buenos días Yo me Guarecí En mi asiento Y me quedé Nada más Escuchando a Manolo Un mensaje para Fulvio Para Fulvio Nos dice Y Belice Buenos días Fulvio No le ponga caso A Yeryan Cogelo con Calma Que hoy es viernes Y el cuerpo lo sabe Gracias Gracias Y Belice No me le de café A Yeryan Cuando vaya por Sancedo La posición Fulvio Están enfrentadas aquí Ah sí El otro El otro Inés Inés Dice Buenos Buenos días Ese tipo es muy conflictivo No tipo no Perdón Así no se le hace daño Al programa Por favor Pueden perder audiencia Es verdad Yolanda De Pizacostura Por Dios No dañen el viernes Buenos días No 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 Yolanda Carolina Rodríguez Dice Buenos días Hay personas que no van Que no van a la universidad Y se gradúan con honores Pero Ah bueno No sé si leerlo Yo la invito a ella A que se siente aquí conmigo Y que debatamos del tema Que ella quiera Él lo tiene mucho No voy a leerla A ella Carolina Rodríguez Adelante Que se siente aquí Y que debatamos del tema Que ella quiera Para ver si fue verdad Que yo fui de baile a la universidad Rafael Díaz Rafael Díaz Nos manda esta imagen Vamos Vamos Todos juntos A transformar nuestra ciudad Dice Rafael Rafael con quien Él manda un video Haciendo alusión Continuamos con Jesús Vargas Porque Rafael lo que va a ser regidor Si llega a ser regidor Y no creo que un regidor Tenga la capacidad De transformar ciudad Ahí dice Sí Buenos días Jesús Vargas Nos saluda Gracias Jesús Carolina Rodríguez Te está respondiendo Lo ponemos ¿Se siente aquí conmigo? Tony nos dice Es un programa muy visto Pero si siguen así Con esas discusiones Van a dejar de verlo Dice A ver que Pues yo lo que pregunte Para ver que Porque Ok ¿No la jugamos aquí? ¿Hablamos? No, no Tranquilo ¿No la jugamos? No, no Tranquilo Tranquilo ¿Qué ustedes van a ver? A Uchilora No despierten a Sócrates A Uchilora ¿Van a ver? Van a ver La bocilla de la 9 Que está ahí con la visión Hoy mismo Hoy mismo ¿Qué es lo que van a ver? ¿Para dónde van a coger? O sea Ustedes pueden coger No definen un criterio Crítico De lo que hay en la realidad Ustedes pueden coger Pueden coger Selector de su televisión Nosotros se lo permitimos La primera vez que ve la cama Y salga a buscar De las 5 ¿Dónde se ha atrasado? El control El selector Yo soy El mando a distancia Como dicen los españoles El control remoto Es un selector Lo que hace que selecciona Ah, ok Desde el 5 Hasta el 37 No, si ven el 5 Le da pique Si ven el 5 El 4 Le da pique Si ven el 9 Le da otro pique Si ven el 11 Se duermen Ay De una hora a una hora Se duermen Y de la otra hora De la otra hora Se duermen Entonces Continuamos Edwin Cabin dice Yajan Tú puedes graduarte Con todos los honores Que quieras Y tener toda la preparación Pero debes comportarte Como un profesional O sea la muchacha Que está respondiendo No, pero yo no entiendo Porque realmente no fue él Es por la camisa Es por la camisa Es por la camisa Le queda linda Le queda linda La camisa Esa es la camisa del Joker Que tú te pusiste hoy La tiraron todos Que yo la cojo Pero no hay hombre No, oye No fue Yajan En su ocasión Continuamos No, está bien Como lo tienen todos Yajan Yuli del sector Santana Dice Que mal se vio Lo que pasó hoy Yajan Saca de control A cualquiera Francis Tranquilo Te voy a tranquilizar Yajan Al cuarto Decía la doctora Majanres Iris del sector Espínola Nos dice bendiciones ¿Qué dice la doctora Majanres? Al cuarto Ah, sí, me acuerdo Al cuarto De detención Detención Siete horas Juan, acá de San Francisco Nos manda esta imagen Saludos Que estuvo de cumpleaños Luis Ángel Vamos a ampliar la foto Y la musiquita La musiquita La moderna La moderna Para Luis Ángel La nueva escuela Un niño de ¿Cómo que se llama Ese policía Que está ahí ¿Cómo que se llama? Mario, Mario Mario, Mario Felicidad Para este beber Deli Antonio De la urbanización Toribio Dice Buenos días Sí Sócrates y Yer Ya nos Dejan Gracias Amada Buenos días Amada Sí No Buenos días Para ese equipo De trabajo De mañana Cualquiera Con este Buenos días A ese equipo De trabajo De mañana Ese programa Está bien coordinado A veces se suben los ánimos Pero es parte del contenido Que sigan desarrollando El programa El programa más visto De la provincia Aguable Y la región Déjalo ahí Déjalo ahí Déjalo ahí Déjalo ahí Déjalo ahí Déjalo ahí Escriba otra vez Escriba otra vez Asumiendo una actitud De agrogarse Si Sócrates me deja Seguir Ven qué día De nuevo De nuevo De nuevo De nuevo Escriba todos los días Ahí vamos Mira lo que dice Cantifla Espera Primero el mensajito Dice Yerjan Escúzame Pero yo soy fiel Servidora del programa Después Que entraste al programa Todo es una discusión Eso es parte De la temática Mejorado el programa Mira lo que dice Cantifla No pero como que Vamos Yo no quiero leerlo Triste realidad Por más diplomas Cargos o dinero Que tengas Como tratas a la persona Es lo que define Tu educación Muchos pasaron Por las mejores universidades Pero no aprendieron No 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 La gente que siga El otro El otro Ya no ha tratado a nadie No no El otro Esa cantifla No se aplica Verdad Marisol Castillo El programa está buenísimo Esos debates son buenos Pero con altura Ah Y a Sócrates Recordarles Que los televidentes Somos los que subimos El rating Pero si no le gusta el programa Mi amor ¿Tú puede ir? Sócrates no Que no vaya Que no Si el tipo dice Que ya no le gusta el programa Hay que invitarla a ella Hay que invitarla a ella Que venga para acá Hay que invitarla a ella Que venga Máximo Durán Buenos días No nos han dejado hacer programa Ustedes ahí Buenos días No siempre se tiene la razón Sí Sin embargo Debemos aprender a debatir Sin dañarnos Claro Continúa Ibelice Pantaleón El mensaje de ahorita Era para Francis Gracias Ibelice Vamos rapidito Carolina Rodríguez Dice Si quieres debatir Debate Con una persona Como usted No porque tú me desafiaste Con calma hoy Con calma Dice 49 4990 Buen día a todos Felicidades Para su programa Por fin Algo diferente Teresa Romero Que lleva el diablo Con una atrofísica O atrofísica Teresa Romero Dice Señores Así no Dice Teresa Dice Félix De los Aguayos Buen día Dice Félix Buen día No se crean impredecibles Será imprescindible Imprescindible Eso es Sócrates El filósofo Que puedes que vengan Mejores Y lo lamenten Eso es Sócrates El filósofo No quédate ahí Que se queden todos ahí Y escribe otra vez Tony de Samana Nos dice Hoy subieron más El rating Sí La gente le encanta Me escribe Me escribe Alejandrina Por acá Me escribe Ok Vamos a ver Lo que dice Willy Vamos a ver Me encanta esa vaina Dice Willy Y me escribe Me escribe Alejandrina Aquí ya Este último mensajito ¿Cómo está Carolina? Me entristece Que ocurran Estos conflictos En tan importante programa Muchísimas gracias Alejandrina Por estar ahí Tenemos un tema pendiente Que es el tema de Sócrates Y nos tenemos que ir a la pausa Pero yo le voy a dejar una pregunta Para cuando regresemos Ustedes creen que los dominicanos Debiéramos agradecerle mucho al Chivo ¿Al Chivo? ¿Al Chivo? Yo le voy a explicar por qué Vamos a una pausa No es Marisa Me encanta Me encanta Chivo De mañana